Rescatan en México a 23 migrantes secuestrados. La policía salvó a 23 personas, en su mayoría de Venezuela, que habían sido secuestrados cuando se dirigían a la frontera con Estados Unidos. Dos hombres fueron detenidos en la operación en las cercanías de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. Los migrantes habían sido secuestrados cuando se transportaban en un autobús, pero fueron interceptados por hombres armados que hirieron al conductor y los obligaron a abordar dos camionetas. Pese a las lesiones, el chofer logró huir y dar aviso a las autoridades. Seis migrantes más que habían escapado de sus captores fueron ubicados posteriormente en las inmediaciones del lugar. En su largo viaje a Estados Unidos a través de México, los migrantes enfrentan múltiples peligros que a menudo les cuestan la vida, incluidos secuestros, agresiones sexuales, abandonos en medio del desierto y accidentes de tránsito. A pesar de ello, cientos de miles de personas intentan ingresar cada año a Estados Unidos sin documentos y algunos para pedir asilo. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 fueron hallados más de 800 migrantes muertos en el límite territorial con México, esto según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.